Mientras un cubano pregona sus pasteles y los vende yo espero porque esta selva algún día mejore digo selva porque ya esto es insólito mi doctora que venía justo ahora a trabajar ha sido asaltada la estomatóloga, me acaban de informar aquí en la clínica que estoy asaltada le han robado su móvil y no puede venir a su turno a trabajar entonces yo sigo esperando para poder solucionar el problema de de mis piezas dentales mientras en Villa Clara pasteles, pasteles mientras en Villa Clara chancletas, chancletas de goma azules y para exportación así está el meneo así está el meneo así está el meneo así está el meneo y